Quiero que entiendas mi vida, que te amo de verdad Y que quiero que seas mía, sin tenerlo que ocultar No me importa lo que pase, lo que digan los demás Tú sabes bien que te amo, que siempre te voy a amar Pues tú llegaste a mi vida, mi amor, en el momento esperado Igual que un ángel del cielo, que Dios me ha enviado Pues tú llegaste a mi vida, mi amor, para borrar el pasado Y me has hecho tan feliz, desde que estás a mi lado Tú sabes bien que te quiero, tú sabes bien que te adoro Tú eres todo lo que tengo, tú eres todo mi tesoro Tú sabes bien que te quiero, tú sabes bien que te amo Vamos a vivir felices y hagamos el mundo a un lado Pues tú llegaste a mi vida, mi amor, en el momento esperado Igual que un ángel del cielo, que Dios me ha enviado Pues tú llegaste a mi vida, pues tú llegaste a mi vida, mi amor, para borrar el pasado Y me has hecho tan feliz, desde que estás a mi lado Tú sabes bien que te quiero, tú sabes bien que te adoro Tú eres todo lo que tengo, tú eres todo mi tesoro Tú sabes bien que te adoro Vamos a vivir felices y hagamos el mundo a un lado Tú sabes bien que te adoro Aún sigo enamorado de ti Es lo que siento Que sigo recordando tus labios Y no los tengo Yo sigo recordando tu amor Aquí muy dentro Y el tiempo no le hace nada A tus recuerdos Yo sigo enamorado Desde el día en que te vi No entiendo por qué tu amor se quedó en mí No puedo vivir sin tu cariño No puedo vivir ya sin tu amor Ven que necesito tu cariño Ven que necesito tu calor Ven que necesito tu calor Yo sigo enamorado desde el día en que te vi No entiendo por qué tu amor se quedó en mí No puedo vivir sin tu cariño No puedo vivir ya sin tu amor Ven que necesito tu cariño Ven que necesito tu calor No puedo vivir sin tu cariño No puedo vivir ya sin tu amor Ven que necesito tu cariño Ven que necesito tu calor Ven que necesito tu cariño Tan solo fue un sueño de amor Que yo con tu imagen forgé No pude lograr ese anhelo Que me imaginé alguna vez Te di lo más grande que había en mi alma Mis versos de amor Mas todo fue en vano y ahora me queda tan solo el dolor De recordar aquellas tardes que pasé contigo De aquella flor Que al deshojarla morirá conmigo Hoy mi canción se ha vuelto triste y pronto partiré Llevándome Llevándome Tu piel recuerdo que no olvidaré Te di lo más grande que no olvidaré Te di lo más bello que había en mi alma Mis versos de amor Mas todo fue un sueño de amor Mas todo fue en vano y ahora me queda tan solo el dolor De recordar aquellas tardes que pasé contigo De aquella flor De aquella flor Que al deshojarla morirá conmigo Hoy mi canción se ha vuelto triste y pronto partiré Llevándome Tu piel recuerdo que no olvidaré Llevándome De recordar De recordar aquellas tardes que pasé contigo De recordar aquellas tardes que pasé contigo De aquella flor Que al deshojarla morirá conmigo Hoy mi canción se ha vuelto triste y pronto partiré Llevándome Tu piel recuerdo que no olvidaré Llevándome Un fiel recuerdo que no olvidaré ¿Por qué tú siempre me haces menos y nunca haces caso de mi amor, de mi amor? ¿Por qué me tratas con desprecio? No es modo de que trates a tu más fiel enamorado ¿Qué te ganas, qué te ganas con hacerme sufrir tanto? ¿Qué te ganas, qué te ganas con estarme despreciando? Aunque yo te quiero tanto, cada vez que tú me humillas siento ganas de llorar ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas, qué te ganas con hacerme sufrir tanto? ¿Qué te ganas, qué te ganas con estarme despreciando? Aunque yo te quiero tanto, cada vez que tú me humillas siento ganas de llorar De veras que no imaginé el volver otra vez a enamorarme Después de lo que un día viví, creí que para mí era muy tarde Y ahora que en mi corazón despertó la ilusión al conocerte Confieso que lo que más quiero es junto a mí tenerte Le haces falta a mis amaneceres y a mis tardes tristes Le haces falta a mis noches de luna desde que te fuiste Le haces falta a mis manos vacías y a mi pecho herido Le haces falta a mi ser que agoniza de amor y de frío Le haces falta a mi pecho herido Le haces falta a mi mejor ser que te ganas de llorar Le haces falta a mi pecho herido Le haces falta a mi mejor ser que te ganas de llorar Me duele saber que estás lejos Y que el teléfono quede en silencio Quisiera verte a todas horas Es lo que hoy añora mi pensamiento Sin embargo debo esperarme Tengo que aguantarme aunque hoy aquí Mi pecho se está desangrando tan solo por ti Le haces falta a mis amaneceres Y a mis tardes tristes Le haces falta a mis noches de luna Desde que te fuiste Le haces falta a mis manos vacías Y a mi pecho herido Le haces falta a mi ser que agoniza De amor y de frío Le haces falta a mis amaneceres Y a mis tardes tristes Le haces falta a mis noches de luna Desde que te fuiste Le haces falta a mis manos vacías Y a mi pecho herido La felicidad La felicidad La felicidad A veces se acaba Pero con paciencia Y el correr del tiempo Volve a regresar Ahora soy feliz Ahora soy feliz En la felicidad En la felicidad Tu vida llena de rencor Por eso te ruego Por eso te ruego Por favor Escuches esta mi canción Yo también perdí Yo también perdí Pues lo que lloraste Y lo que sufriste Yo también sufrí Toda la amargura Que tú estás sintiendo También la sentí Pero así es la vida Déjalo pasado Y vuelve a vivir La felicidad Yo sé que tú aún no has comprendido que nuestro cariño solo fue un error Y te has empeñado en vivir tu vida llena de rencor Por eso te ruego, por favor, escuches esta mi canción Yo también perdí, pues lo que lloraste y lo que sufriste yo también sufrí Toda la amargura que tú estás sintiendo también la sentí Pero así es la vida, déjalo pasado y vuelve a vivir ¡Gracias! Ya se me hacía muy bello para que fuera verdad Todo era una mentira, una cruel mentira, pura falsedad Gran amor, tú me fingías, me llenaste de ilusión Dejaste que te quisiera con todas las fuerzas de mi corazón Pero hay amor De haber sabido que todo esto era solo un juego No me enamoro y yo encantado te sigo el juego Pero no dejo que se ilusione mi corazón Pero hay amor Pero hay amor De haber sabido que todo esto era un pasatiempo No me enamoro, no me enamoro en ningún momento Caray, mi vida, ¿ahora qué hago con este amor? Pero hay amor Pero hay amor De haber sabido que todo esto era solo un juego No me enamoro y yo encantado te sigo el juego Pero no dejo que se ilusione mi corazón Pero hay amor Pero hay amor Pero hay amor De haber sabido que todo esto era un pasatiempo No me enamoro, no me enamoro en ningún momento Caray, mi vida, ¿ahora qué hago con este amor? ¿Ahora qué hago con este amor? Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente en borrachear Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor Porque sé que en este golpe Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Gritaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Gritaré por todo el mundo Y empezaron las posadas Y ya estamos en la vida Otro año nuevo que llega Otro año nuevo que llega Y otro año más que se va En estos días y meses de invierno Reina el frío y la felicidad Para mí no cambia nada No siento frío, no siento nada ¿Dónde estás felicidad? Unos ríen y otros lloran En estos días de Navidad Son ironías de la vida No es todo verdad, no es todo mentira No todo nos pinta igual Hace muchos, muchos años Pero muchos, muchos años Que sostenidos y bémoles A mí no es nada A mí no es nada ni igual Vivo lleno de amargura En un mundo de negrura En un mundo de negrura De inciertos y soledad Hoy ya no siento lo mismo Que sentía cuando era niño Al llegar la Navidad Como añoro aquellos años Lloro de nostalgia al recordarlo Porque ya no volverán Hace muchos, muchos años Pero muchos, muchos años Que sostenidos y bémoles A mí no es nada ni igual Vivo lleno de amargura En un mundo de negrura De inciertos y soledad Hoy ya no siento lo mismo Que sentía cuando era niño Al llegar la Navidad Como añoro aquellos años Lloro de nostalgia al recordarlo Porque ya no volverán Porque ya no volverán Porque ya no volverán A mí no volverán De la cara bonita De la mano entintada Es para ti esta canción Me brotaron del alma Estos versos y quise Hacerte esta canción Colegiala Colegiala Eres joven y hermosa Linda como esta rosa Que corté para ti Es simplemente una rosa Cuídala y guárdala Entre tus cosas Te la ofrezco de regalo Ojalá sea de tu agrado Y con ella Y con ella Te declaro mi amor Me gustas porque eres buena Noble cariñosa y tierna Noble cariñosa y tierna Romántica de nación Tus labios color de rosa Y tu carita preciosa Tu mirar limpio y sereno Tu piel de color moreno Me han robado el corazón Colegiala Olvida un rato tus libros Olvida un rato el tintero Y también al crayón Que te esperan mis besos Que te esperan mis brazos Y un examen de amor Y un examen de amor Ay, 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 ay Cuando bailas al moverte Se me alegra la mirada Ay, 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 ay Cuando mueves la cintura Y algo más Ay, Dios mío Siento una cosa muy rara Ay, 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 ay Cuando te pones de falda Para darle a la bailada Ay, 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 ay Dando pasos pa' delante Para atrás Ay, mamá El corazón se me parece Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta verte bailar Me gusta, 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 me gusta Me gusta verte algo más Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Una cosita que tienes Que al bailar se te nota mal Me gusta, 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 me gusta ¿O qué no? ¿O qué no me la quieres dar? ¿O qué no? ¿O qué no me la quieres dar? ¡Andele, andele, andele, andele! ¡Ora, abuelo! ¡No pierdas el paso! ¡Zapatella de camarera! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando te pones de falda para darle a la bailada ¡Ay, ay, ay, ay! Dando pasos pa' delante y pa' atrás ¡Ay, mamá! Siento una cosa muy rara Me gusta, 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 me gusta Me gusta verte bailar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta verte algo más Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Una cosita que tienes que al bailar se te nota más Me gusta, 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 me gusta ¿Por qué no? ¿Por qué no me la quieres dar? ¿Por qué no? ¿Por qué no me la quieres dar? Andale a qué, con más de la guitarra Un saborcito con pared Qué bonito es querer como te quiero Qué bonito es amarse como tú y yo Tan bonito que los que hablan de nosotros Me dan risa, lo que importa es nuestro amor Para algunos el querernos es pecado No hagas caso, lo que sienten es ardor Porque dudan que nuestro amor sea sincero Pues hay que sigan con su duda y con su ardor Qué bonito, qué bonito Es tener un buen motivo Que reviva en nuestras almas la ilusión y la esperanza Y las ganas de vivir Qué bonito, qué bonito Es habernos conocido por azares del destino Hasta ahorita bien nos hemos entendido Y ante todo extra nuestra felicidad Algunos el querernos es pecado No hagas caso, lo que sienten es ardor Porque dudan que nuestro amor sea sincero Porque dudan que nuestro amor sea sincero Pues hay que sigan con su duda y con su ardor Qué bonito, qué bonito Es tener un buen motivo Que reviva en nuestras almas la ilusión y la esperanza Y las ganas de vivir Qué bonito, qué bonito Es habernos conocido por azares del destino Hasta ahorita bien nos hemos entendido Y ante todo extra nuestra felicidad Me dices que ya no me quieres Y me propones mejor la separación Te agradezco que al menos seas sincera Y aunque me duela Se hará como tú quieras Si esa es tu decisión Nada gano por mucho que te quiera Si ya no sientes por mí ni compasión Anda y busca y que encuentres quien te quiera Y que lo quieras Ya sabes que hay uno que te espera Uno que hoy dejas llorando de dolor No, 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 no No, 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 no No encontrarás Por más que busques te aseguro no hallarás Otro que te ama y te comprenda como yo No, 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 no No, 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 no No hay razón Por qué cambiaste así de pronto Dímelo Dímelo Si te cansaron mis caricias Ni modo Pero no olvides Que hay uno que te espera Uno que hoy dejas llorando de dolor No, 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 no No encontrarás, por más que busques ya seguro no hallarás Otro que te ama y te comprenda como yo No, 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 no No hay razón, por qué cambiaste así de pronto, dímelo Si te cansaron mis caricias, ni modo, pero no olvides que hay uno que te espera Uno que hoy deja llorando de dolor Verdad que no es lo mismo Amar que ser amado Verdad que no es lo mismo sufrir que hacer sufrir Verdad que no es lo mismo llorar que hacer llorar Hoy caro estás pagando el daño que me hiciste fue mucha tu maldad Verdad que no es lo mismo Verder como ganar Ahora tú has perdido Ahora tú has caído Para ya no levantar Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Es tu castigo Verdad que no es lo mismo Querer que ser querido Que tal como te tratan Que tal como te vas Paga, paga Paga, paga Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Verdad que no es lo mismo Herir que ser herido Herir que ser herido Ahora estás cobrando Con la misma moneda Con la misma moneda Con que tú me pagaste a mí Paga, paga Paga, paga Paga, paga Paga, paga Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Verdad que no es lo mismo Querer que ser querido Que tal como te tratan Que tal como te vas Que tal como te vas Paga, paga 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 Que dos amores que tengo, yo no sé a cual quiero más Los dos me dicen que quiero, mas no sé si es de verdad Uno parece sincero, noble, puro, limpio y leal El otro con sus caricias, hace que me pierda la inmensidad Yo mismo, no me comprendo Lo siento, querer igual Sus besos me tienen preso Me siento morir de celos cuando de mí es tan lejos Quisiera, pero no puedo Dejarlos, pues me hacen falta como el calor al fuego Yo mismo, no me comprendo Lo siento, querer igual Sus besos me tienen preso Me siento morir de celos cuando de mí es tan lejos Quisiera, pero no puedo Dejarlos, pues me hacen falta como el calor al fuego Te pedí no te burlaras De mi corazón herido La tristeza y la nostalgia Nuevamente están aquí Entregué mi mejor verso Mi poema Mi canción No esperaba que te fuera Si te daba Tanto amor Y presiento que aún te amo Aunque sufra más mi corazón Creo en el amor Creo en el amor Aunque tenga la herida Creo en el amor Creo en el amor Aunque llore de tristeza Creo en el amor 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 Aunque tenga la herida Creo en el amor Creo en el amor Aunque llore de tristeza Creo en el amor Creo en el amor Y aún creo en el amor Creo en el amor Aunque tenga la herida Creo en el amor Aunque llore de tristeza Creo en el amor Aunque tenga la herida Creo en el amor Aunque llore de tristeza Creo en el amor Y aún creo en el amor ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Si en las madrugadas Por sentirte amada Tú me buscarás ¿Para qué te vas? Tengo para darte lo que en otros brazos Nunca encontrarás ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Al paloma unido Al buscar abrigo Tú regresarás ¿Para qué te vas? 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 Al paloma unido Al buscar abrigo Tú regresarás ¿Para qué te vas? Si en las madrugadas Por sentirte amada Tú me buscarás ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Tengo para darte lo que en otros brazos Hoy de pronto tú me dices Que te vas Que te vas Que no puedes continuar Más a mi lado Que lo nuestro terminó Y es por demás Que es inútil Que te busque Y se ha acabado Más presiento que estamos Equivocados Porque tú sabes muy bien Que nos amamos Y lo nuestro no se puede así acabar Como siempre y como antes Yo te amo Como siempre y como antes Yo te amo Como siempre y como antes Te amaré Como siempre y como antes Soy humano Y perdóname mi amor Si es que pequé Perdóname mi amor Si te he ofendido Pero es que a veces Mi tonto orgullo No me deja demostrar realmente Cuánto te quiero Amor Te pido reflexiones Porque esto no es motivo Para decirme Adiós Más presiento que estamos Más presiento que estamos Equivocados Porque tú sabes muy bien Que nos amamos Y lo nuestro no se puede así acabar Como siempre y como antes Yo te amo Como siempre y como antes Yo te amo Como siempre y como antes Te amaré Te amaré Como siempre y como antes Soy humano Y perdóname mi amor Si es que pequé Y perdóname mi amor Si es que pequé Si es que pequé Volviste tarde, paloma, llenaron tu nido. Volviste tarde y ahora ya nada es tuyo. Ya ves, olvídame, es por demás, ya no hay nada, está la puerta cerrada para ti. Olvídame, ya se ha llenado el vacío, ya no me muero de frío, vete olvidándote de mí. Música Gravé tu imagen en mi alma, mi llanto fue un río, borró la lluvia. Tu imagen secó el sol, mi río, ya ves, olvídame. Olvídame, es por demás, ya no hay nada, está la puerta cerrada para ti. Olvídame, ya se ha llenado el vacío, ya no me muero de frío. Vete olvidándote de mí. 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 Se encuentra muy desgastada, ya no sé ni cómo fue Te tengo malas noticias, tu alcova también cambié De aquella almohada te acuerdas, hice un tapete para los pies Son muchos días de vigilia, sin saber nada de ti Te tengo malas noticias, casi me olvidé de ti Te tengo malas noticias, tu foto ya no se ve Se encuentra muy desgastada, ya no sé ni cómo fue Te tengo malas noticias, tu alcova también cambié De aquella almohada te acuerdas, hice un tapete para los pies De aquella almohada te acuerdas, hice un tapete para los pies Sin herir las consecuencias de tu brusca indiferencia Te saliste de mi vida Sin que te importara el llanto de quien te ha querido tanto Decidiste tu partida Qué bueno que te motivó, siquiera alguna razón Que te faltaba conmigo Porque ninguna explicación a este pobre corazón Que ha sido bueno contigo Por qué me dejas así, por qué haces esto conmigo Si sabías que iba a sufrir Y sin embargo te has ido ¿Por qué me dejas así, por qué me dejas así, con el corazón herido Que no puede resignarse a vivir, sabiendo que te has perdido Por qué me dejas así, por qué haces esto conmigo Si sabías que te has perdido, si sabías que iba a sufrir Y sin embargo te has ido ¿Por qué me dejas así, con el corazón herido, que no puede resignarse a vivir, sabiendo que te ha perdido Dicen que las mexicanas tienen fuego en la cintura Bailando nadie les gana cuando se toca esta cumbia Cuentan que la michoacana tiene la boca chiquita Dicen que la sonorense tiene la cara bonita Dicen que en aguas calientes todas las rutas están buenas Más no hay nada comparable con una pollita chilanga Pero cuando veo una tabasqueña, toda la sangre se me alborota Y si yo veo una tapatía, yo me enchino todo de alegría No hay, no hay, no hay como tan pequeña ni cacha ni ya no hay No hay, no hay, no hay como acapulqueña ni oaxaqueña no hay No hay, no hay, no hay como colimense y guanajuatense no hay No hay, no hay, no hay para viejas buenas las de Chihuahua Dicen que las mexicanas tienen fuego en la cintura Bailando nadie les gana cuando se toca esta cumbia Cuentan que la michoacana tiene la boca chiquita Dicen que la sonorense tiene la cara bonita Dicen que en aguas calientes todas las rutas ¡Ay, qué buenas! Más no hay nada comparable con una pollita chilanga Ay, mamá, pero cuando veo una tabasqueña, toda la sangre se me alborota Y si yo veo una tapatía, yo me enchino todo de alegría ¡Avemos! No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Tamaulipecas, de Pío Montana, Veracruzana Saben gozar con queretanas y las poblanas y yucatecas Quiero bailar, las gallaritas y morelenses, sinaloenses ¡Qué lindas son las duranguenses, zacatecanas y chiapanecas! ¡Aven bailar! ¡Uy! No hay, no hay, no hay Como mexicanas, mira compadre, no hay No hay, no hay, no hay Que para bailar y para gozarla no hay No hay, no hay, no hay Como mis paisanas en este mundo no hay No hay, no hay, no hay Como mexicanas, mira compadre, no hay No hay, no hay, no hay Para bailar y para gozarla no hay Paloma Es la reina de mis amores Es bella entre todas las flores Ella es mi luna y mi sol Paloma Cuando te abrazo y te beso Se estremece mi piel y mi cuerpo Y de alegría y emoción Mis ojos te lloran Paloma 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 Nadie te ama como yo Ni te amará más que yo Paloma 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 Si tú sufres Sufro yo Si tú ríes Río yo Paloma 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 Yo te canto Yo te canto Yo te adoro Eres mi lindo tesoro Eres mi lindo tesoro Desde que te tengo a ti Ya no me siento tan solo Paloma 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 Nadie te ama como yo Ni te amará más que yo Paloma 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 Si tú sufres Sufro yo Si tú ríes Río yo Paloma 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 En Jalisco hay mujeres muy hermosas También en mis Zacatecas y en el bello Michoacán En Durango ya para qué decirlo Guanajuato no creas que de ti me olvido Porque tú tienes lo mismo Porque si México es lindo Por tus mujeres aún es más En Chihuahua hay unas muy grandotas En Sonora y Sinaloa hay sebanas con otras Y Monterrey no puede quedarse atrás Por Guerrero, Veracruz y por Coahuila Mexicali, Colimar, Tepic y Tamaulipas Hay altas y bajitas en el bello las encuentras de toditas Y de que todas son bonitas Nadie lo puede negar México, México Son tus mujeres Representantes de las bellezas que tienes México, México, México México lindo Cuando estoy lejos yo de ti De ti nunca me olvido En Chihuahua hay unas muy grandotas En Sonora y Sinaloa Ahí se van unas con otras Y Monterrey no puede quedarse atrás Por Guerrero, Veracruz y por Coahuila Mexicali, Colimar, Tepic y Tamaulipas Hay altas y bajitas en el bello las encuentras de toditas Y de que todas son bonitas Nadie lo puede negar México, México Son tus mujeres Representantes de las bellezas que tienes México, México México lindo Cuando estoy lejos yo de ti De ti nunca me olvido Ven Para que goces mi sufrir Para que veas lo que dejaste al partir Al dejarme por otro Ven Pregunta a todos Si soy quien antes fui Cualquiera sabe Lo bajo que caí Desde que tú te fuiste Ven Aunque sea para reírte De este tonto Que está dispuesto a morirse Si no vuelves con él Si no vuelves con él otra vez Ven Ven Que noche a noche Mi corazón te llama Desde que faltas Se siente fría la casa Y ya ni el gorrón Y ya ni el gorrón canta Ven Que quiero comerte a besos Te perdono Todo este mal Que me has hecho Si tú vuelves Conmigo otra vez Ven Ven Que noche a noche Mi corazón te llama Desde que faltas Se siente fría Se siente fría la casa Y ya ni el gorrón canta Ven Que quiero comerte a besos Te perdono Te perdono Todo este mal Que me has hecho Si tú vuelves Conmigo otra vez Que me has hecho A bailar La tumba mexicana Ay, la cumbia, baila mi cumbia mexicana Que ya se baila en todas partes, puedes bailarla por la noche También se baila en la mañana Ay, la cumbia, baila mi cumbia mexicana Puedes bailarla separado, así la bailan en La Habana Baila mi cumbia mexicana Baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en La Habana Baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en La Habana Ay, la cumbia Baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en todas partes Puedes bailarla por la noche, también se baila en La Habana Baila mi cumbia mexicana, baila mi cumbia mexicana Baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en todas partes Puedes bailarla por la noche, también se baila en la mañana Baila mi cumbia mexicana, baila mi cumbia mexicana 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 Solo vengo a despedirme, mañana me voy Pero quiero antes de despedirme darte un beso Y que vuelvas a decirme que me quieres y que no me olvidarás Mañana me voy, me voy, pero pronto vuelvo Mañana me voy No me olvides, ni te olvides que te quiero Que desde hoy ya estoy pensando en mi regreso Para ya no dejarte jamás volveré Primero adiós, muy pronto volveré Ten confianza en mi y espera con paciencia Que yo vuelva a tus brazos otra vez Piensa en mi A todas horas y solamente piensa en mi Que también yo a todas horas y donde quiera que me encuentre Pensaré también en ti Volveré Primero adiós, muy pronto volveré Primero adiós, muy pronto volveré Que también yo a todas horas y donde quiera que me encuentre Pensaré también en ti Necesito decirte que te amo Y que nunca he dejado de amarte Imposible se me ha hecho olvidarte Sigues viviendo dentro de mi corazón ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Quién te acaricia? ¿Quién te acaricia? Como yo te acariciaba Ven por favor No tardes más No tardes más Yo necesito decirte que te amo Que mi vida sin ti ya no es vida Necesito decirte que te amo Que mi vida sin ti ya no es vida Necesito decirte que te amo Necesito decirte que te amo Necesito decirte que te amo Para que se acaricia Para siempre mi sufrir ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Quién te acaricia? ¿Quién te acaricia? Como yo te acariciaba Ven por favor No tardes más, yo necesito decirte que te amo En mi viejo San Juan, cuántos sueños surgí En mis noches de infancia, mi primera ilusión Y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma Una tarde me fui, hacia extraña nación Pueblo que hizo el destino Pero mi corazón, se quedó frente al mar En mi viejo San Juan, adiós Borinquen querida Adiós, mi diosa del mar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó, y el destino borró Mi terrible nostalgia No pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueo Ya mi vida se va Ya la muerte me lleva Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Pero el tiempo pasó, y el destino borró Mi terrible nostalgia Y no pude volver Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueo Ya mi vida se va Ya la muerte me lleva Y no quiero morir Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós Borinquen querida Adiós Mi diosa del mar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan Men El amor Los steel Los steel Los steel Los steel Gracias.